Jornada festiva para el Consejo Regulador y sus vinos, con denominación de Origen La Mancha en la 33ª edición de los Premios a la Calidad. Un concurso que año tras año busca prestigiar el esfuerzo y la constancia de las bodegas manchegas en aras a la calidad. En total se entregaron más de 70 galardones, 31 metales de oro, 28 de plata y 12 de bronce, que reseñaron la calidad de este producto en un certamen en el que se presentaron más de 400 vinos. Estos galardones son el reflejo del gran trabajo de las bodegas de la denominación de Origen La Mancha, como los que han recibido el vino blanco varietal 2019 Airen, dominio de Baco, de Alcázar de San Juan, que se alzó con la medalla de oro. El blanco varietal es 2019 Boscatel, con una plata de finca antigua de Los Hinojosos en Cuenca, y el oro por el vino blanco varietal 2019 Verdejo y la plata del vino tinto varietal 2019 Tempranillo, de bodegas Símbolo, de Campo de Cristana. O el caso de bodegas Naranjo, de Carrión de Calatrava, que consiguió el oro en vinos tintos reservas, por su viña Cuerva Tempranillo 2014. El recopilar año tras año algún reconocimiento es un orgullo para la bodega, y bueno, pues no cabe duda que nos ayuda a recorrer los caminos tan difíciles que tenemos en estos últimos años de la comercialización. Y bueno, pues este año, un año más, tenemos el honor de haber recibido una medalla de oro al tinto de reserva de la DEO La Mancha, y para nosotros pues no deja de ser un orgullo como decía antes. En esta nueva edición de los Premios a la Calidad de los Vinos, asistieron junto a los premiados el Viceconsejero de Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Agapito Portillo, y el Vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Gonzalo Redondo, el Presidente de Global Caja, Carlos de la Sierra, la Delegada Provincial de Agricultura en la provincia de Ciudad Real, Amparo Bremart, y el Presidente de la Denominación de Origen La Mancha, Carlos Bonilla. El año que hemos terminado hemos crecido un 18% en ventas en el exterior de los vinos de denominación de origen, estamos en torno a los 85 millones de botellas, por lo tanto agradecer a todas las bodegas y cooperativas por el esfuerzo que están haciendo por intentar salir a comercializar sus vinos. En un evento como este, donde se premien a aquellos que han sido los mejores del último año, creo que merece el reconocimiento de todos, el reconocimiento de la sociedad en general y desde luego el reconocimiento del gobierno regional. Por lo tanto, seguir animándolos y de parte de la entidad contar siempre todos los agricultores y las cooperativas, las bodegas, con la colaboración de esta entidad que su propia naturaleza es estar con el agricultor. Una edición más con la que la denominación de Origen La Mancha muestra lo que hay detrás de la botella de vino, ya que cada botella de vino de La Mancha no es solo calidad, sino que además ayuda a mantener el territorio, a luchar contra la despoblación y mantener el mar verde que caracteriza a esta región.